Allí la Corte Constitucional jugó un papel muy importante que hay que reconocer porque esta ley fue objetada cuando fue aprobada por el Congreso, fue objetada por el Presidente de la República, subió a la Corte Constitucional y la Corte dijo, sí señor, esa ley es viable, se debe ayudar a los jóvenes de escasos recursos que no han definido su situación militar, en consecuencia declaramos la exequibilidad, la constitucionalidad. Esto duró seis meses en ante la Corte Constitucional y hoy finalmente el Presidente la sancionó y va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2009. Decía que el problema no termina allí, por eso el movimiento Mira preocupado por el tema del servicio militar obligatorio tiene otra propuesta, que es el desmonte del servicio militar obligatorio. Para eso hay que modificar mediante un proyecto de acto legislativo que ya está radicado en la Comisión Primera del Senado y que ya tiene ponencia positiva por parte de la Senadora Elzaglades y Fuentes en la Comisión Primera del desmonte del servicio militar obligatorio. Aquí lo que decimos es simple y llanamente que se reforme la Constitución que le permita a los ciudadanos en consecuencia determinar de manera voluntaria si quieren ir a prestar o no su servicio militar en las filas del Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea o de la Policía Nacional. Y planteamos la posibilidad al gobierno para que sustituya este servicio militar por un servicio social, servicio social, este sí obligatorio, para hombres y mujeres. El movimiento Mira considera que los jóvenes de manera efectiva sí deben tener ese involucramiento con la sociedad, ese compromiso con su comunidad y que lo puedan prestar en instituciones, organizaciones de carácter humanitario, como por ejemplo la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja, como guías ambientales, como guías turísticos, como protectores y defensores de los derechos del adulto mayor y de los niños y de las niñas. En fin, dependiendo de la vocación del joven o la joven, preste su servicio social en la comunidad. Pero eso sí, lo que buscamos en todo caso, mediante este servicio, bien sea voluntario en las filas de las Fuerzas Armadas de Colombia o social, en cualquiera de las instituciones que regule, en este caso el gobierno, tenga una remuneración económica justa, equilibrada y vital para ellos. Y estamos hablando entonces aquí también de un proyecto de ley que está intentando establecerle como bonificación, como salario a los jóvenes que hoy están prestando el servicio militar obligatorio en cualquiera de sus tres modalidades, como bachilleres, un año, como campesinos, 18 meses o como regulares que en muchas ocasiones llegan hasta los 24 meses, dos años, y que a ellos tan solo el gobierno nacional les reconoce como bonificación la infame suma de 62 mil o 72 mil pesos por el servicio que prestan a la patria. Esto nos parece tremendamente injusto, por eso presentamos y radicamos ese proyecto de ley que busca que por lo menos el 70% de un salario mínimo mensual legal vigente les sea cancelado, porque a ellos sí se les aplica la ley penal, son considerados en consecuencia servidores públicos. Si ellos desertan, la ley penal militar lo sanciona con seis meses de prisión hasta dos años por haberse evadido, pero la ley laboral los trata de manera injusta violando tratados internacionales, con solo cancelarles ni siquiera el 30% de un salario mínimo. Cuando la Corte Constitucional ha establecido que bajo ningún concepto, ningún servidor público ni privado del sector privado puede recibir menos de un salario mínimo, y en tratándose de los jóvenes que prestan el servicio militar, a ellos se les descuenta alimentación, vivienda, vestuario, uniformes y demás, pero bajo ningún concepto puede disminuirsele del 70% de un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, que si se aplica esa ley hoy en día, ya el joven no va a tener que recibir solo 62 mil pesos, sino que podrá estar recibiendo por el orden de los 300 mil pesos por el servicio a la patria que está prestando. Esto aplicaría en igual sentido para quien presta el servicio social voluntario, en cualquiera de las modalidades anteriormente referidas. Lo que buscamos es allí que haya una retribución justa, que el joven tenga esa experiencia en la vida militar o con la sociedad sirviéndole, va a ser parte de su formación profesional para futuro, y de esta forma creemos que podemos formar y entregarle a la sociedad hombres y mujeres con una experiencia, con una vocación, con un servicio social o con un servicio militar a la patria, en estos momentos que tanto lo necesita. Ese, a grosso modo, ha sido el proceso que ha hecho el movimiento Mira, en referencia al tema del servicio militar obligatorio, no ha sido fácil, es bastante complejo, pero a propósito de lo que está sucediendo hoy en día, con el tema de los derechos humanos, está tomando fuerza nuevamente estas propuestas que hace el movimiento Mira, por eso ya tiene ponencia positiva el desmonte del servicio militar obligatorio, porque si estamos hablando de violación de derechos humanos, precisamente el Estado obligando, independientemente si las circunstancias de orden público lo ameritan o no, estamos violando el libre desarrollo de la personalidad, la vocación pacifista de muchos jóvenes que no quieren definitivamente estar engrosando las Fuerzas Armadas de Colombia. Por eso esperamos que muy pronto pueda darle estas noticias buenas a todos ustedes, a toda la comunidad, nos sigan apoyando a través de la presión que ustedes puedan hacer con sus respectivos congresistas, amigos, a la sociedad, enviando cartas, en fin, haciendo propuestas que sobre el tema contribuyan a fortalecerlo, a mejorarlo, pero que empecemos a visionar un país preparándolo para la paz, un país que realmente requiere esta potencialidad, esta capacidad, esta inteligencia de nuestros jóvenes hombres y mujeres que hoy en día están terminando su bachillerato, pero que las mismas circunstancias han hecho que cojan o tengan como opción caminos diferentes. Muchas gracias por su atención, estaremos haciendo estos foros en la medida de lo posible en las ciudades para orientarlos de manera personal, porque sabemos que cada uno tiene una situación muy particular y se necesita una orientación en ese sentido, pero estaremos capacitando a nuestros líderes, a nuestros ediles, a nuestros concejales y diputados, a diputadas a nivel nacional, para que ellos también sean voceros de esta ley, sean servidores de ustedes y finalmente pedirles su colaboración en la divulgación de esta ley que indudablemente va a tener beneficio para todos ustedes.